Bien, vamos ahora al comentario de la actualidad. Claudio Maureira, director ejecutivo de nuestra estación, ya está con nosotros para entregarnos el comentario de los hechos que acaparan el interés de nuestra provincia y el resto del país. Nos vamos de inmediato al comentario. ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Las maras noticias suman y siguen. Por un lado, el gobierno que nos prometió cuando el ministro Hacienda era el ministro Arenas que iba a hacer una reforma tributaria la cual iba a incrementar los recursos para el Estado para todas las reformas que tenían y no iba a detener la economía. Fue todo lo contrario. Hay menos dinero, hay menos recaudación, hay menos inversión. Y lo que es peor de todo, vamos a caer en el índice internacional de los países en riesgo. Resulta que esto va a producir que el próximo gobierno que llegue, sea quien sea, se va a tener que endeudar aún más, profundizando esta crisis. El legado que está dejando este gobierno en el aspecto económico es muy malo. No solamente macroeconómico, sino que también microeconómico. Lo que llega a nuestros bolsillos. Menos capacidad vamos a tener de compra. Mientras sucede eso, lejos del gobierno de encauzar el camino y preocuparse de esos temas, se preocupa de su agenda valórica. Esa es la que realmente le preocupa y a esa es donde le pone realmente toda la intención. No la que nos preocupa a la gran mayoría de los chilenos, sino la que le preocupa a esta nueva pequeña mayoría. Pues sabemos que la desaprobación que tiene es muy grande. Y es así que la pésima noticia ha llegado para todos aquellos que creemos que esta ley de aborto que fue aprobada era una pésima noticia, no solamente para los pequeños, para aquellos esos que estaban en el vientre de su madre que ahora van a poder ser abortados, sino que para muchas madres que van a tener la posibilidad de abortar, pero que no van a tener la posibilidad de tener a ese hijo. Muchos pequeñitos que a veces estaban destinados a morir. Eso es cierto, que pudiesen o han llegado a vivir meses o un par de años. Pero una vez que han estado en los brazos de su madre, no cambiarían esos meses o esos pocos años por haber abortado. Ya todos los argumentos fueron esgrimidos, no fueron tomados en cuenta la bancada demócrata cristiana casi en pleno, salvo el senador, presidente del senado, el senador Saldívar, Andrés Saldívar, que se obtuvo, todo el resto votó a favor. Carolina Goy, que dice ser del centro, sigue estando muy a la izquierda y va con toda esta agenda antivalórica del gobierno. Bueno, ella no repunta, porque por un lado quiere conquistar a los que votaron por Sandón y está llamando a la derecha que no quiere votar por Piñera, que vote por ella. Pero por otro lado se sigue alineando cada vez más a la izquierda. Es la candidata más cercana a Guillé y va a terminar disputando esos votos, lo cual lo único que está produciendo es que Beatriz Sánchez siga ganando. Es una noche triste para nosotros como canal porque quisimos instaurar este tema y quisimos tratar de influir para que los parlamentarios se dieran cuenta que como Estado lo primero que tienen que proteger es al más débil. Se les ha olvidado y han aprobado con el voto además de la senadora del Partido Amplitud, Lili Pérez, una senadora que en realidad nos parece indubitativa muchas de sus opiniones versus su votación. Cambió a última hora y por el voto de ella se aprobó esta nefasta ley. El Tribunal Constitucional otra vez llega a la palestra porque es él el que va a tener que dirimir si esto corresponde o no, si se debe proceder con esta ley o no. Cuando la oposición recurre a ella el gobierno lo llama antidemocrático, pero cuando el gobierno recurre a ella o la nueva mayoría no hablan de que sea antidemocrático. Es más bien ese manejo político que se tiene cuando algo me conviene a mí, es todo positivo y cuando no es todo negativo. Ese blanco y negro en el cual se manejan los políticos que no solamente nos incomoda a nosotros, sino que nos hace no creerles. ¿Qué pasa ahora enfrentando las elecciones? No nos quedamos aquí. Va a seguir insistiendo con su agenda antivalórica este gobierno. No se va a preocupar de la seguridad por tonazos. No se va a... Que están haciéndose media cada vez más y se ha expandido por el país. Ahora también han llegado a Chillán. No es un tema que le preocupe. El trabajo tampoco es un tema que le preocupa. No está aplicando ni tratando de buscar leyes ni modificaciones para contribuir al trabajo. Ya vimos lo que es economía. ¿Qué le interesa a este gobierno? Su agenda antivalórica. Esa que no tiene prioridad para nosotros y que además la gran mayoría del país rechaza, es la que quiere profundizar. Lo único que le digo yo, vienen las elecciones. Si usted está en contra de estos antivalores, es su momento para que a esos parlamentarios que han aprobado estas leyes, que van a aprobar otras casi tan malas como esta, usted le niegue su voto. Buenas noches.